Cristian López, funcionario municipal del área de seguridad, que ve todo este movimiento. Bueno, y obviamente, Cristian, tuviste que actuar porque se veía el caño de ese rifle que salía por la ventanilla del auto. Sí, exactamente como le está contando vos. Nosotros estábamos en medio de un operativo por la venta ilegal y la recuperación del espacio público acá en la ciudad de La Plata. Y una mujer se nos acercó sobre calle 7, desesperada, gritando. Me acaban de apuntar con un rifle y salvame. Entonces, le digo, ¿pero quién? El de la camioneta que está delante nuestro. Entonces, justo cambio el semáforo acá en esta esquina en rojo, voy por atrás y veo que se asoma el rifle por la ventanilla y nada, se lo saco. Se lo saco por ahí con los compañeros de control ciudadano y la guardia urbana, los apartamos al costado y se subió hacia esta vereda, que todavía está en la marcha de aceite. Y nada, tampoco nos tropeó a nadie de pura casualidad. Nos está escuchando Cristian, Cata, Javier, Facu. Sí, Cristian, ¿cómo fue la reacción cuando lo logran, digamos, retener a esta persona con el rifle en este estado alterado? ¿Qué decía en ese momento? Mirá, nosotros apenas lo redujimos, que bajó y llegó a la policía. Nada, se bajó, dijo, no, yo, imagínense que si ustedes me detienen a mí, ¿cómo me van a...? ¿Quién va a pelear la guerra? Yo vine acá para matar a Cristina, es mi función. Así que no me pueden detener a mí, tenía nada que comer a mi hijo. Y bueno, no, fue más que eso en principio, ¿no? No fue agresivo con el público ni con nosotros. ¿Y el chiquito? ¿Cuál era la reacción? Pobre. El chiquito asustado. El chiquito asustado empezamos a hablar con el nene, unos 10 años aproximadamente. Llevamos a niñez y adolescencia del municipio de La Plata. Intervino y el nene decía que hace tres días que estaban viajando, el día miércoles, ¿sí? Desde Semana Santa. Y bueno, nos entramos ahora más tarde en la Comisaría Cuarta de La Plata, que la mamá de ellos había radicado una denuncia esa misma mañana. Claro, López. A ver, ellos son de Berizo, porque el hombre fue identificado como León Alejandro Martina, de 38 años, pero viven ahí en Berizo, ¿no es cierto? Es decir, se dirigía de Neuquén hacia esa localidad, ahí en La Plata. Cerca de La Plata. En realidad jamás sabemos, no sabemos si llegaron a Neuquén. El nene, dijeron que estuvieron tres días viajando e iban hacia Neuquén. Ah, al revés. Eran todos los dichos del nene. Sí. Los dichos del nene. Sí que estaban, digo, estaban con mucho hambre, mucho sueño, cansado, sucio. Ajá. Porque la amenaza sin flagrancia es la carátula de la causa, pero ahí tenía un rifle de aire comprimido, en este caso. Imagínate la desesperación de la mujer cuando vio, como se llama, que lo están apuntando con un rifle. Vos no sabés, hasta que lo tenés encima, si se era comprimido arma de fuego. Entonces, la mujer desesperada se me acercó llorando, me dice, me quisieron matar, me apuntaron, dame una mano. Ya cuando nos hicimos del rifle, nos dimos cuenta de que era de aire comprimido. No obstante ello, cuando hicimos el cachío, le sacamos del puño una navaja. Tenía escondida en el puño la camisa, una camisa de combate del ejército, un cuchillo. Ah, tenía una camisa de combate. Sí, 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 una camisa de combate. Y la navaja escondía en el puño, o sea, en el puño de la manga, debajo de la manga. En el puño. Sí, vos sabés que, por casualidad, fuiste, en el momento, decimos el cachío, tocamos, viste, y saltó la, le sacamos la navaja del puño. Vos sabés que, a ver, López, a ver si coinciden ustedes también. Esto de la pandemia y de la cuarentena, y hemos hecho nosotros informes incluso acá, ha provocado que mucha gente que tiene problemas psicológicos, psiquiátricos, ha dejado de atenderse por esto de la pandemia, de no ir, de tener que concurrir, y como es virtual y no se puede. ¿Ustedes han visto esto en la calle? Digo por, a ver, lo voy a decir de una manera directa, la locura que hay también en la calle de las peleas, en ojos, broncas, trompadas, bueno, y en este caso con armas. No, es un punto importante el que hace Javier, de la salud mental, es una buena pregunta que le está haciendo si ustedes lo están detectando, porque realmente todos los días Javier Díaz trae por lo menos una historia de estados alterados y violencia en la calle, y detrás de eso siempre hay una historia de salud mental de por medio. Así que es interesante que nos pueda contar qué está viendo usted en este sentido. Mira, nosotros vemos, obviamente, lo vemos en este muchacho, una actitud violenta, pero lo que nos decía el papá de la mamá del nene, es que él sufria constantemente brotes psicóticos, y desde la pandemia había dejado de tomar la medicación, así que tenía brotes constantes, pero venía con unos días buenos, entonces por eso la mamá se le dio al nene para que vayan a pescar. Claro. Bueno, ahí está la explicación. ¿Están notando eso en la calle? Como preguntaba Javier. ¿Están notando en la calle? Te dice Cata, te pregunta, si están notando la violencia que se da. Sí, vemos reacciones, reacciones que no son típicas, ¿viste? Hemos visto, quizás si preguntás, que no te parecen en la subida de los discapacitados, ¿viste? Se te enojan, ¿por qué no detrás de la delincuencia? Es decir, por más que quieras sumar un poquito de un granito de arena, siempre tenés reacciones violentas por cualquier cosa, ¿viste? Bien. Si estás contra la venta ilegal, ¿por qué le quitás el trabajo? Estás recuperando el espacio público también, siempre tenés reacciones violentas no justificadas.